Más cerca o Dios de ti, más cerca sí. Aunque sea una cruz que me lleve a ti. Si tiende al sol la flor, si el agua busca al mar. A ti mi solo bien he de buscar. Mi pobre corazón inquieto está. Hasta que en ti, Señor, encuentre paz. Abráceme tu amor, oh luz de eternidad. Cerca de ti, Señor, quiero morar. Refugio es el Señor, no temeré. Mi fuerza en el dolor, confío en él. Si broma y gime el mar, las olas al romper. Conmigo Dios está, no temeré. 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 Ese atfloor. No temeré. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video